Un programa de acogida es la alternativa que propondrá el gobernador regional, Jorge Flíes, al canciller Andrés Alaman para permitir la llegada de inmigrantes afganos, producto de la grave situación que atraviesa la nación asiática, luego del retorno del régimen talibán al poder el domingo 15 de agosto. La idea es que sea un programa mínimo de dos años de duración de trabajo, de acogida, integración a servicios sociales, capacitación de personas y con una etapa preparatoria a nivel central. Un programa elaborado por la División de Desarrollo Humano y Social de la Gobernación Regional, el que de ser aceptado por la Cancillería Chilena, podría albergar a unas 15 personas en Magallanes provenientes de Afganistán. Considera la habitabilidad tal como lo hemos mencionado, es todo un proceso de acogida, de integración, de capacitación, de enseñanza del idioma, de incorporación a servicios básicos como la educación, como la salud. Una propuesta de la zona más austral de Chile a un conflicto internacional que ha llevado a más de 40.000 personas a abandonar el país en menos de 10 días. Un drama humanitario que no ha dejado a nadie indiferente.